Oh, se ha perdido firmemente, me pido mis palabras Llorando mi guitarra, mi sonero, mi sonoro Lloro a guitarra porque de mi pobre dolor Y si estás un hombre de nuevo, si no lo escucho Y dime, que aún la quiero, que aún la espero a ti vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que su guitarra sea su cariño, me pido mis palabras Que su guitarra sea su cariño, me pido mis palabras Que su guitarra sea su cariño, me pido mis palabras Que su guitarra sea su cariño, me pido mis palabras Cabe bien creo, el señor cabe bien por la misma Gracias por ver el video